Música Esta mañana visitamos las instalaciones del Instituto Oficial San Marcos y así nos acompaña también el director de dicho centro educativo, el licenciado Héctor quien con mucho gusto ya en las últimas actividades del año 2016, licenciado Sí, muy buen día y muchas gracias por acompañarnos el Instituto Oficial San Marcos está en las actividades finales del año escolar en lo que corresponde al tercer ciclo de educación básica estamos realizando la primera jornada de recuperaciones y reforzamientos al mismo tiempo y la próxima semana pues se está aplicando la segunda recuperación para los jóvenes que aún con esta primera recuperación hayan reprobado las asignaturas que hayan pues descuidado con los estudiantes de último año de carrera estamos en este momento iniciando la jornada del seminario y examen del himno nacional hoy por la mañana es un seminario y en la tarde comienza la evaluación escrita y también inicia una parte de lo práctico, la declamación, la explicación y lo que corresponde también a la marcación del himno, del compás del himno nacional de esa manera los jóvenes estarán cumpliendo con un requisito que es el examen del himno nacional previo a haber cumplido con la aprobación de todas las asignaturas que corresponden a su plan de estudios de ahí el siguiente paso es el examen general el cual lo tenemos previsto si Dios quiere para el día 21 de este mes y de ahí pues siguen las otras actividades que la misma ley nos va autorizando conforme la aprobación que ellos tienen en cada una de estas actividades licenciado este examen a pesar de que es examen del himno nacional uno de los finales pero es muy importante tanto para formar parte de la patria claro, además del requisito es un refrescamiento recuerde que el himno nacional entre todas las estrofas que tiene siempre nos está dando una cronología de los hechos que se suscitaron en aquel momento desde la época precolombina como también al descubrimiento de América y de Honduras en nuestro caso y de ahí cada una de las etapas de la conquista a la colonia hasta llegar también a la independencia de manera que estudiar el himno nacional es también incorporarse a la historia de nuestra patria de esa manera los jóvenes están también recordando todo este proceso que Honduras ha pasado y así mismo cumpliendo con un requisito y además de eso también refrescando el potencial o las competencias que ellos deben llevar como profesionales para que puedan cantar para que puedan recitar, explicar o también dirigir el himno nacional en cualquier evento que sea solicitado también en otro ámbito, la infraestructura, ¿cómo avanza ya en la finalización de las aulas que se estaban construyendo? Sí, gracias a Dios hemos finalizado los proyectos, posteriormente vamos a hacer una actividad de inauguración hemos finalizado tres aulas de clases sobre el módulo de terraza terminado completamente con su respectivo porcelanato, ventanales, puertas gracias también al apoyo de la corporación municipal, al apoyo de los padres de familia y también a la colaboración de hermandad de Honduras y de los mismos estudiantes y profesores gracias a ellos hemos terminado un proyecto que va a ayudar mucho a la implementación de nuevas carreras en este centro educativo ya que hemos tenido déficit de espacios pedagógicos así también estamos por inaugurar la cancha de fútbol y también el parquecito estudiantil admirador en todas estas obras siempre ha estado presente la colaboración de las diferentes organizaciones para el caso en la cancha de fútbol tenemos a Procafé que nos ha ayudado a la junta de café de acá de San Marcos que nos ha colaborado con maquinaria para que esta obra que fue hecha en un terreno bastante irregular absorbió bastantes horas de máquina sin embargo está concluida estamos esperando que termine de engramarse por sí sola ya que implementamos el método de siembra por disoma pero la cancha ya para el próximo año está lista con su grama para que sea utilizada por los jóvenes con el deporte que se le va a dar gracias a la palabra del director de este centro educativo con un poco de tensión en la cara de los alumnos pero el seminario continúa y así también los proyectos de infraestructura han sido un éxito en este año 2016 así le informamos desde el Instituto San Marcos Johnny Fuentes TV San Marcos en las imágenes de Gustavo Ramírez y así le informamos desde el Instituto San Marcos